Bienvenidos a Misiones en Live TV En este caso para traerle a la gente una buena opción de diversión En una fiesta que se las trae y que promete grandes cosas Como es la fiesta de disfraces que está organizando aquí el amigo Juan Cruz A quien le agradecemos que está con nosotros Pero bueno, para que nos cuentes un poco más a la gente de qué se trata esta fiesta de disfraces Algo por ahí llamativo que está generando gran expectativa Bueno, esta ya es la tercera edición La primera fue en Santa Inés En una estancia que en su momento tenía una actividad interesante Después quedó abandonada, nosotros la revivimos La segunda edición fue en el Club Tacurú Que fue el despegue de la fiesta donde se hizo más conocida Y este año hacemos en un predio ubicado sobre el acceso sur Se conoce como Playa Virgen de Fátima Pero por el momento es el predio exclusivo de FDD Bueno, y esta, ¿cuál es la idea? Bueno, va a ser, antes que nada, el 2 de diciembre Como dije en el acceso sur Es un predio grande Digamos, hay capacidad Para mucha gente, no te podría dar un número exacto Porque nosotros lo reducimos Por una cuestión de logística Como te estaba comentando Disponemos de una carpa gigante Una carpa que la verdad La capacidad va a sorprender Y es nuestra estrella de la noche ¿Es la que se usa más o menos en los circos? Exactamente Es una carpa que anduvo por acá por posadas hace poco tiempo Hicimos contacto con la gente del circo Y bueno, decidimos contratarla como una opción diferente Para lo que suelen ser los eventos acá Bueno, ¿y cómo va a ser esta fiesta? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la...? La idea madre nace, es obvio, de la fiesta de Paraná Que es la fiesta de disfraces más grande del Mercosur Y bueno, nosotros decidimos traer esta opción para acá Para por ahí el que no puede irse hasta Paraná Y también para fomentar, digamos Este tipo de eventos que no se suelen ver Generalmente las fiestas por ahí son de gran magnitud Las que se suelen ver acá Y la idea es que esto haga crecer a posadas En todos sus aspectos En gastronómico, hotelería y demás Que venga gente de encarnación, de corrientes De todas las provincias cercanas, digamos La idea es, digamos, instalar el evento ya Exactamente La idea de acá futuro es que posadas se disfrazen Que vos te vayas a un restaurante Que te vayas a un hotel Que el recepcionista esté disfrazado Que acompañen a la fiesta Porque la idea es que crezcan en general, digamos, la ciudad ¿Cada cuánto se puede organizar un tipo de eventos como este? Y nosotros las... ¿Tanto a la gente para generar expectativas De una edición a la otra? ¿Cuánto sería el tiempo justo? Y nosotros, mirá, te digo La organización de este evento Nos lleva aproximadamente seis meses De seis a ocho meses O sea, esto no es algo improvisado, digamos Está todo cubierto, digamos Como te comentaba, tenemos desde Food Tracks Para que la gente pueda comer durante el evento Si tienen ganas de comer Va a haber distintos tipos de comida Comida regional, comidas rápidas como suele haber Al estar la carpa de circo también van a haber shows Vamos a tener trapecistas Todo lo que suele haber en los circos Que le da color a un evento Vamos a disponer de ambulancias Una carpa de sanidad Por supuesto, Policía de Misiones va a acompañar al evento Va a haber mucha seguridad ¿Quiénes la organizan? ¿Cómo son ustedes? ¿Un grupo amigo? Esto nace con uno de mis socios Justo coincide acerca de la fecha de mi cumpleaños Nos juntamos, queríamos festejar el cumpleaños Y aparece un socio más Que es el papá de este amigo mío Que también es mi socio Y surge la idea de hacer una fiesta de disfraz Y fue tomando forma Fue creciendo Y bueno, hoy en día es lo que es Muy bien Bueno, las entradas se pueden adquirir en compras, misiones Entradas en internet Para pagar con tarjeta Exactamente Desde cualquier punto de la provincia De cualquier punto del país Accediendo al portal de ustedes Se puede adquirir la entrada Bueno, ¿y cuáles son los horarios? Bien, digamos, de que esperan empezar a recibir la gente El evento arranca a las 10 de la noche Disponemos de transporte Va a salir de acá abajo del cuarto tramo Exestación de trenes Vamos a disponer de colectivos Y taxis con tarifa fija Salen los colectivos con frecuencia de 15 minutos De acá y del evento A la fiesta directamente del evento Eso es algo importante para la gente por ahí Exactamente Lo que tratamos de hacer es concientizar a la gente Con el tema del alcohol al volante El año pasado también lo hicimos Y tuvimos muy buena respuesta a parte de la gente Fue mucha la gente que se manejó en colectivo Y como un plus, también se suma Como parte de la fiesta del colectivo La gente disfrazada, va divirtiendo Gracias a Dios no hubo ningún inconveniente Dentro de los colectivos Fue todo muy tranquilo Bueno, entonces esto, recordemos El 2 de diciembre 2 de diciembre, acceso sur Y bueno, los esperamos a todos Sería en uno de los sectores ahí de la playa Exactamente, es del lado de la costa, digamos Hay un parador conocido 500 metros más delante de ese parador Obviamente se va a ver desde lejos Porque va a haber un despliegue grande Bueno, sábado acá Sábado 2 de diciembre Sábado 2 de diciembre Entonces fiesta de frases Para los posadeños De la región De otros lugares de la provincia Todos invitados Las entradas por compras, misiones A través de compras, misiones En tarjetas y en cuotas Así que, bueno, te agradecemos mucho No, muchas gracias a ustedes Espero que sea un éxito Como viene siendo la fiesta Así que vamos a estar después Con las expectativas de cómo le fue Digamos, para ver Esperemos que siga creciendo, digamos Y poder aportar algo nuevo a la ciudad